. . . Hey. ¿Qué pasa, amigos de Youtube? Estamos con un nuevo video. Para el canal Y bueno aquí tengo con mi skin Como ven ya soy premium No lo compre obviamente Porque no soy millonario para andar comprando Y bueno me lo regalo a mi amigo Manzanita Me lo regalo a la cuenta Muy amable, muy generoso de su parte Y bueno estoy muy agradecido Muchas gracias Manzanita si está bien este video Por regalarme la cuenta Muchísimas gracias El nombre solamente no le voy a cambiar todavía Porque faltan 15 días Pero bueno Tengo por fin premium Así que voy a grabar más seguido Así que bueno Nos vemos dentro de las partiditas de Skyward Bye bye Y bueno gente Aquí estamos en la segunda partidita En el mapa de los piratas No de los piratas Y bueno También quiero decirles que quiero personalizar mi skin Que quede más chula Más guay Más sabrosa Más deliciosa Y bueno no soy muy experto Personalizando No soy así Un experto Experto que digas Ay que experto que es El blaster Pero Intentaré Intentaré Y espero que quede chula Muy chula Como creo que quedará Ya me la estoy imaginando En mi mente Y espero que mi mente No me falle Y que esté chula De verdad Chula Chula Y bueno ya agarramos los dos cofres Que tengo que agarrar Ahí salseo Ahí salseo Así que me la juego Para matar a los salseadores A los salseadores Ok Se cayó Solito O sea Solito De verdad Se cayó Solito Que es esto Ok No tiene nada No de verdad De verdad Es que se cayó solo Hay otro Cayó solo Callaos Callaos Mira 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 Que no me da Ni un Puto Mierda Abajo Arriba Y Ahí está Mato a otro Muy buena partida Me está saliendo De verdad Te lo digo De verdad De todo corazón Esta es la mejor partida Que nunca he jugado ¿Vale? Es que Ah Y también quiero decirles Que Bueno Como ven Estoy hablando más fuerte Estoy casi gritando Se podría decir Porque mi video sale muy despacio Y esto no me mola Ni a mi Ni a ustedes Ni a nadie En el mundo Pero Guau Guau Estoy intentando mejorar En esto de YouTube 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 Estoy intentando mejorar En esto de YouTube No Quiero ser un pro PPP Youtubero Un Youtubero Ah Y también Quiero decirles Que mañana Intentaré subir De una partida De De PTC Pero todavía no he grabado Obviamente Afuera Afuera Pregoo Que todavía no he grabado No he grabado ninguna de PTC Hace mucho Que no entro en ese server Pero bueno Au Au Casi me cae Pero bueno Voy a intentar entrar ¿No? Con todas las ondas locos Con todo el swag loco Con todo el pinche Au 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 Ok Casi me han matado Un poco de esto Y una manzanita La manzanita Me va a dar las putas suertes ¿Sabes? Quedamos tres jugadores Y estoy haciendo las cosas Un poquito mal O sea Y ahí le pegaré Ahí le pegué Que te muera Por puto Por pringa O por ca Por Por No sé por qué Pero te mueres Ok A ver Alguien más Alguien más Por favor Alguien más ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Ahí lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Ok Le hago así Le hago así Ya está Ya está Ok Se escondió Se escondió Yo que le iba a dar Un poco de clase ¿No? Le iba a dar un poco De clase con el arco Le iba a enseñar Cómo se usa el puto arco A ver Amigo 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 Sal de ahí Sal de tu puto agujero Amigo, amigo No tengo lava Si tuviera lava Lo quemo De verdad te digo De verdad te lo digo Lo hubiera quemado Ok No quiere tirar el puto Lo hubiera quemado Si tuviera lava Me pongo en F5 Para ver qué onda Con este animal De la pita Me puede tirar Me puede tirar Me puede tirar Me puede Ya era lechito Ya era Ya era Ya era Ya era Te quedas atrapado No, no, no No, me ganó Me ganó Me ganó Me ganó Ok, ok Me ganó muy bien GG 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 Pero bueno Nos vemos en la próxima partida Y bueno Vamos a despedir el video Con una exquisita partida De temple O bueno Eso Espera Al menos Espero que pase eso Pero bueno Me he cogido el kit Iron Golem Y esto empieza en 5 4 3 2 1 Empieza la pingao Le puta Le empieza la partida Vale Esto como es Ahí Lo que hay Esto es mejor que esto Esto no sé qué es Ok Mira después voy a andar buscando comida Y aquí tenía en el primer cofre O sea Ay, 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 ay Fumamos chaleco con quiles ¿Cuánto es? 4 Y este 5,25 O sea El leal O sea Mira estoy resitado O sea El que me viene aquí Ok Ok El que me viene aquí Lo reviento No, no Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Cuidado Y bueno Después de esa muerte épica En el mapa de temple Nos pasamos Al mapa de atlantis Para Ahora sí De verdad Hacer una partida exquisita Y despedirnos De todo el video Así que bueno Caemos Nos pasamos A la armadura Hacia los noobs Sí, porque soy muy noob Ahora nos abrimos esto Rápidamente Nos toca un picón Muy bien Agarramos el bloque El cofre oculto Que está por aquí Por aquí Bien Está aquí el cofre oculto Lo abrimos Y no sé por qué estoy hablando así Pero lo abrimos El cofre oculto Ya, 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 ya Tranquilízate 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 Vale Hacemos así Y Nos vemos A la siguiente Víctima ¿Dónde está? Puta víctima A ver Víctima 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 Ven para acá Ven para acá Víctima Víctima ¿Dónde estás? Víctima de mierda Acabo en esta víctima Esta víctima es Es un poquito Oh, oh, oh Oh, oh Ok Se ha comido manzana Pues entonces Yo no Bueno, ahí le doy un flechazo Para ver si le gustan los flechazos Oh, sí Se fue el lag Grandioso Vamos, tío Deja de campear Es que no eres hombre, plingao Oh, 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 oh Una flecha Dos flechas Tres flechas Ahora sí quiere venir Ahora sí quiere venir Ahora sí quiere venir, eh Pues ya Ya la cagaste Ya la cagaste de venir hasta aquí Porque Te voy a pegar con tanta ira Que no te va a reconocer Ni el Ni el Ni el Oh, oh 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 Vieron eso Eso solo lo hacen los pros Como yo Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Eso solo lo hacen Los pros Como yo Ok Si no tuviera flecha Ya estaría muerto En este momento Pero bueno Mira, mira Mira todo esto Mira todo esto Que nos dio Estoy más que feliz Ahora mismo Vamos Aquí tengo un bobe spawn Como dice Los otros dos Quedaron Más muertos Más muertos Que vivo Vale Vale Están llegando Máquense vida Entre ustedes Nomás Para que yo llegue No No, no me tires No me tires No me tires Pringado No me tires Si no fuera por su pin Ahora estaría Más que muerto Sabes Y bueno Y bueno Aquí nos despedimos Con esa batalla Épica Entre estos dos Y ganó el señor Chocolate Y bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta el próximo vídeo Bye bye